¿Qué es la temporada 2022 del TSR Sudamericano? Estamos siendo parte de lo que es la temporada 2022 del TSR Sudamericano, una competencia internacional que ha estado en Brasil, va a estar en Chile y Argentina. Y bueno, nosotros estamos obviamente muy involucrados con lo que es el automovilismo, el deporte y muy insertos en la comunidad. Aquí en el Pinar y con las zonas aledañas, estamos muy involucrados y entendíamos que esta era una manera también de acercar el deporte, el automovilismo a toda la comunidad, trayendo la exhibición de los vehículos aquí a nuestro predio y también siendo parte de la fecha del Pinar. Estamos acompañando el lanzamiento de esta doble jornada, el día 6 y día 7, allí en el autódromo, donde vamos a estar presentes personalmente, el Intendente de Caneones también, y el nutrido equipo que hoy nos acompaña acá. Y lo que venimos a manifestar es lo que habitualmente hacemos, que es asociarnos al turismo, asociarnos al deporte, entre todos hacer crecer esta industria sin chimeneas del departamento, pero que mueve tanta gente. Nos decían la cantidad de público que se pretende que se acerque este próximo fin de semana, que ojalá que el tiempo acompañe, pero estamos hablando de miles de personas, por lo cual es realmente movilizante para el departamento y lógicamente que el Gobierno de Caneones va a estar acompañando. Para que estas cosas salgan no alcanza con el esfuerzo ni solo del privado, ni solo puede estar empujando el Gobierno de Caneones. Siempre tiene que ser un esfuerzo entre todo público y privado y así es como se ven los mejores resultados. En esta ocasión, nuevamente, es una muestra de que trabajando de forma conjunta y en pro, en este caso del deporte, del turismo, y el beneficio para los vecinos y las vecinas de la zona y de todo el departamento. Se va a encontrar con más de 90 autos en pista. Van a estar todas las categorías de la Asociación Uruguaya de Volantes, el Super Turismo, los Super Escarabajos, los Fórmula, la Fórmula Supersonic y los históricos. Y a su vez, la carrera y el plato fuerte, dos carreras el día domingo, tempranito, que no es el horario habitual nuestro, con el TCR sudamericano, con pilotos de tres nacionalidades, argentinos, brasileros y uruguayos. Gracias por ver el video.